Vamos a ver como Ashley reacciona a la canción de papá ¡Mamá! Bailaré, la otra vez, me interesa otra vez Yo salí, la otra vez, yo salí Yo salí, mi pire, pila, tu tranquila La mamá, mi la tóquen, pila, mi calquiles Hay que parar La reacción es mi hija ¿No te gustó mi canción? Ashley, no puede ser Hay que mostrar a esa mujer Hace cuando la vi Me enamoré otra vez Me encanta también caso de mí Porque no la ve más Hace cuando la vi Me enamoré otra vez No le gustó ninguna de las canciones Así que Ashley ya reaccionó a las canciones Va a ser un No le gustó ninguna de las canciones